Tú no me engañas Súbete a la mano un poquito Y deja la maraña Que tú no vas cogiendo los mandos bajitos Tú sueñas con volar sin tener un avión Viajar a la luna y quién sabe a Plutón Jugando a la pelota te robas el home Tú quieres ser Linares metiendo un home run Quien tuviera el cuerpo de Silvestre Estadón Y Hollywood pagando el soñado millón Tocar la guitarra con los Rolling Stones Y Madonna llorando por tu corazón Tú no me engañas Y súbete a la mano un poquito Y deja la maraña Que tú no vas cogiendo los mandos bajitos Repite Tú no me engañas Y súbete a la mano un poquito Y deja la maraña Que tú no vas cogiendo los mandos bajitos En una playa del Caribe Mojarte la piel Mujeres que te dicen Soy papi En inglés Tener más dinero El famoso Bill Gates Y las chicas en la van Corriendo a tu pie Tú quieres tantas cosas Pero tú no haces nada Tan solo soñar La vida color de rosa Yo vine a una fiesta Quien habló de trabajar Tú no me engañas Y súbete a la mano un poquito Y deja la maraña Que tú no vas cogiendo los mandos bajitos Tú no me engañas Y súbete a la mano un poquito Y deja la maraña Y tú no vas cogiendo los mandos bajitos Mira, el mulato acelerado Recordándose de la mayor de las actillas Arriba Caribe Sí Tú no vas cogiendo Tú no vas coger Tú no vas cogiendo E-Clicline Por minuto Cómo es el mismo Bill Gates Tú no vas coger Tú no vas cogiendo Tú no quieres trabajar Tú sólo quieres beber Tú no vas cogiendo Tú no vas coger Tú no vas cogiendo Mujeres que te dicen Suave, papi En inglés Tú no vas cogiendo Tú no vas cogiendo Tú no vas指激 Los mandos bajitos Tú no vas coger ¿A que no te subes? ¿A que no te subes? ¿A que no te subes? La más un poquito ¿A que no te subes? ¿A que no te subes? A que no te sube, 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 a que no te sube. A que no te sube la mano un poquito, a que no te sube. A que no te sube.